Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nova Scientia. Aunque fueron ampliamente celebrados en innumerables libros y películas, estos individuos serán tan temidos como los grandes criminales de la era moderna. En aguas caribeñas, los piratas siempre vivirán en la memoria y el miedo de los pueblos a los que aterrorizaron. Algunos de ellos gozaron de tal fama que sus nombres aún resuenan en las historias locales, siglos después. Estos son los 10 piratas más legendarios de la historia. François Lolonès. Originalmente Jean David, fue un pirata francés activo en la década de 1660. Llegó al Caribe y empezó a trabajar como sirviente, tras lo cual se convirtió en Canero al llegar a Santo Domingo. Cuando su barco fue atacado por soldados españoles cerca de Campeche en México, casi toda la tripulación murió, pero el olonés consiguió salvarse cubriéndose de sangre y haciéndose el muerto como los demás. Se dice que el olonés era un experto torturador. Solía cortar trozos de carne de sus víctimas con una espada, y luego quemarlas vivas. Además, solía atar una cuerda gruesa alrededor de la cabeza de la víctima hasta expulsar los globos oculares. Los hombres del olonés violaron, saquearon y quemaron gran parte de Maracaibo antes de zarpar hacia San Antonio de Gibraltar, donde masacraron a 500 soldados de la guarnición gibraltareña y pidieron rescate por la ciudad, a pesar de estar claramente superados en número. Incluso después del pago íntegro del rescate, los oloneses siguieron saqueando la ciudad. Cuando él y su tripulación llegaron a la costa de Darién, una provincia de Panamá, se dirigieron tierra adentro en busca de comida. Allí fueron capturados por la tribu Kuna, que mató y se comió a los oloneses. Qin Shi. Prostituta china convertida en pirata, decapitaba a cualquiera que la desobedeciera y durante su vida tuvo hasta 80.000 bandidos bajo su mando. Fue una de las pocas piratas que se retiraron de la piratería sin perder su botín. Se sabe que promulgó las leyes más duras de la historia de la piratería para unir a su tripulación y mantenerla bajo control. También tenía un código de leyes especial para las mujeres cautivas. Aunque la mayoría de las mujeres fueron liberadas inmediatamente, algunos miembros de la tripulación eran conocidos por elegir a las más atractivas como esposas. En el barco de Chen se mataba a los piratas que violaban a las prisioneras. Otro de sus severos castigos lo infligió a los desertores, a los que hizo cortar las orejas y luego obligó a desfilar por su escuadra. Ni la dinastía china ni los cazarrecompensas pudieron derrotar a su ejército de forajidos. En 1810 fue derrotada por el ejército portugués y gracias a una amnistía ofrecida por el gobierno chino, se retiró de la piratería y conservó su botín. Black Bart. Originalmente Bartolomé Roberts fue un pirata galés que saqueó más de 400 barcos. Una vez quemó un barco entero con 80 esclavos vivos porque el capitán se negó a pagar el rescate. Su carrera comenzó como tercer oficial en el barco negrero Princes. Tras ser capturado, Roberts, junto con otros miembros de la tripulación, fue obligado a alistarse como pirata. Las habilidades de Roberts como navegante fueron descubiertas rápidamente por el capitán Davis, que empezó a confiarle información en galés. Roberts asumió el mando solo seis semanas después de su captura. Su primera tarea como capitán fue vengar la muerte del capitán Davis, asesinado durante una emboscada de los portugueses. Roberts y su tripulación desembarcaron de noche en una isla portuguesa, mataron a la mayoría de la población masculina y robaron todos los objetos de valor. Black Bart murió por disparos de ametralladora, que le alcanzaron en la garganta mientras estaba encubierta. Antes de que su cuerpo pudiera ser capturado, su tripulación accedió a su deseo de ser enterrado en el mar. Le ataron lastre al cuerpo y lo arrojaron por la borda, tras envolverlo en la vela del barco. Nunca lo encontraron. Ann Bunny. Amante del famoso pirata Calico Jack, se vistió de hombre para luchar junto a la tripulación masculina. Ann presentó un temperamento fogoso. Se dice que a los 13 años se apuñaló a una sirvienta con un cuchillo de mesa. Durante su estancia en las Bahamas, Ann empezó a mezclarse con piratas en las tabernas locales y conoció al pirata inglés Calico Jack, capitán de la corbeta pirata Ribeñ, que se convirtió en su amante. Competente y eficaz en combate, era respetada por sus compañeros a pesar de ser mujer. Cuando la armada británica se movilizó para capturarla a ella, a su marido y al resto de la tripulación, todos estaban borrachos y se dirigieron bajo cubierta para esconderse. Ann, junto con otra pirata, se enfrentó a los oficiales británicos y los retuvo durante horas antes de ser derrotada. Barba Roja. Junto con sus hermanos, despobló toda la isla de Giglio, que contaba con 1.200 habitantes, deportando a 1.000 de ellos como esclavos y matando a los 200 restantes. Fue exiliado de tantos países que acabó fundando su propio país en regencia de Argel en 1525, con la bendición del Imperio Otomano, que se convirtió en las actuales Argelia, Túnez y partes de Marruecos. Su atracción por la piratería se intensificó por su odio a los españoles y portugueses que atacaron el norte de África entre 1505 y 1511. En 1533 fue nombrado almirante en jefe del Imperio Otomano, y al año siguiente conquistó para los turcos todo Túnez. El emperador del Sacro Imperio Carlos V dirigió una cruzada que capturó Túnez y Goleta en 1535, pero Barba Roja derrotó a la flota de Carlos V en la Batalla de Preveza en 1538. Consiguió proteger el Mediterráneo Oriental de los turcos hasta su derrota en la Batalla de Lepanto en 1571. Durante tres siglos después de su muerte, las ciudades y pueblos costeros del Mediterráneo fueron asolados por los piratas que le sucedieron. Edward Teague, más conocido como Barba Negra, fue un pirata inglés que operó en las Indias Occidentales y en la costa este de las colonias británicas de Norteamérica. Durante su carrera, mandó cuatro barcos y tuvo un ejército de 300 piratas. Capturó más de 40 barcos mercantes en el Caribe, sin pestañear, ejecutó a muchos prisioneros. Una de sus particulares técnicas de abordaje consistía en ser capaz de determinar la nacionalidad de un barco que se acercaba y luego izar la bandera de la misma nación en su propio barco para parecer amistoso a los ojos de las víctimas desprevenidas. Una vez que se acercaba, izaba su bandera pirata y saqueaba el barco. Su aspecto era aterrador, tenía una enorme barba negra, que ataba con cintas negras y trenzaba en gruesas trenzas. Según algunos relatos, su barba le cubría toda la cara y le llegaba hasta la cintura. Antes de entrar en combate, se metía en la barba y el pelo trozos de cuerda de cáñamo empapados en salitre y luego les prendía fuego. Los trozos de cuerda de combustión lenta desprendían nubes de espeso humo negro que le daban el aspecto del mismísimo diablo. Tras una encarnizada batalla, en la que destacó por el humo que salía de su barba, fue alcanzado por la marina real y decapitado. Edward Lowe, pirata inglés, pertenecía a una familia muy pobre y empezó a delinquir desde muy joven. A medida que crecía, participaba en delitos cada vez más graves. Decidió entonces abandonar Inglaterra y probar suerte en el Nuevo Mundo. Trabajó como peón portuario y oficial de a bordo, pero pronto la tripulación se amotinó contra el capitán y tomó el control del barco. Se convirtió en capitán pirata y consiguió capturar varios barcos mercantes frente a las costas de Boston y Nueva York. Muchas de las víctimas que sobrevivieron a sus ataques lo describieron como un psicópata sádico al que le gustaba infligir dolor, encadenaba, mutilaba, quemaba a los prisioneros y les obligaba a comerse el corazón de su capitán. Cuando las autoridades caribeñas no pudieron soportar más los crímenes, enviaron una fuerza para matarlo. La tripulación sufrió una derrota, pero Lou logró escapar y continuó su carrera como pirata hasta que su tripulación se amotinó contra él y lo abandonó. Charles Van. Era un pirata inglés, protegido por el tristemente célebre Barba Negra, que saqueaba barcos ingleses y franceses. Cuando su barco fue bloqueado por la flota de Rogers, le prendió fuego y luego lo dirigió hacia sus barcos, y mientras estos trataban de evitar el barco en llamas, Van se alejó riendo. Como sus ataques se convirtieron en amenazas constantes, el gobernador de Carolina del Sur contrató a muchos hábiles cazadores de piratas para capturarlo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Con su tripulación, descuartizaba, mataba o ahorcaba a los tripulantes de los barcos saqueados antes de prenderles fuego. Su caída comenzó cuando intentó capturar un poderoso buque de guerra francés. Van decidió huir de la batalla, lo que obligó a los miembros de la tripulación a acusarle de cobardía y a elegir un nuevo capitán. Varado en una isla y a la espera de ser rescatado, fue identificado por el antiguo bucanero, que lo entregó a las autoridades. Después fue ahorcado, y su cadáver fue colgado con cadenas como advertencia a otros piratas. Henry Every. Pirata inglés que operó en los océanos Atlántico e Índico a mediados de la década de 1690. Ganó su fama al convertirse en uno de los pocos capitanes piratas que se retiró con su botín sin ser arrestado ni muerto en batalla. La mayor hazaña en su carrera fue sin duda la captura del mayor navío del convoy mogol de la India, que con sus 40 cañones resistió el combate durante dos horas hasta que uno de los cañones explotó, dañando gravemente la cubierta. Los piratas se hicieron con unas 600.000 libras de botín, que incluían oro, plata y joyas. Cada pirata recibía mil libras, lo que equivalía a 80 años de paga para un marinero honrado. El emperador anunció una recompensa de 500 libras por su cabeza y no fue bien recibido en el Caribe ni en las colonias inglesas. Algunos de su tripulación fueron capturados y ahorcados, pero Henry Every consiguió escapar y desapareció. Henry Morgan. Pirata galés que, cuando aumentó la actividad española en Cuba, fue elegido para dirigir la flota jamaicana. En enero de 1668, junto con más de 10 barcos y más de 500 soldados, navegó hacia Cuba y conquistó fácilmente la ciudad de Puerto Príncipe, sin sufrir muchas pérdidas. Sin embargo, esta incursión resultó un fiasco, con ganancias mínimas para los piratas que, decepcionados, abandonaron Morgan. Planeó inmediatamente otro ataque, a pesar de que su ejército se había reducido a la mitad. El objetivo era Puerto Bello, una ciudad fortificada y bien vigilada. La estrategia empleada por Morgan durante este conflicto resultó crucial. Los bucaneros capturaron la ciudad y el gobernador de Panamá se vio obligado a pagar por los esclavos. Durante su carrera como pirata, saqueó más de 400 barcos, pero su mayor éxito siguió siendo la conquista de la rica ciudad de Panamá, con 30 barcos y 1200 hombres. Aquí fue arrestado, pero tras ser nombrado caballero por el rey Carlos II, fue liberado como vicegobernador de Jamaica, donde vivió una vida muy respetada como granjero hasta el final de sus días. El vídeo termina aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte al canal.